bueno aquí vengo un otro vídeo más de pesca y esta es pesca extrema en el lugar que me invitaron a pescar y traigo mis cañas aquí y éste está un poco peligroso aquí el lugar que vengo pero de eso se trata la aventura de descubrir nuevos lugares emocionantes así que vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy y atrapar unos cuantos peces yo creo que por allá dejé mi carro en aquel lugar así que estoy ahorita sobre las líneas del tren ahorita tarde ya que he salido del trabajo voy a ver cómo me va el día de ahora hay bastante viento acá no sé si se va a escuchar bien así que disculpa verdad si no se escucha muy bien el vídeo aquí voy a ver si tengo suerte el día de hoy y que vamos a continuar estoy caminando como una milla yo creo 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 que así alguna milla de distancia y aquí voy con cuidado porque está bastante alto las líneas del tren aquí el agua está allá miren el lugar un lago aquí en houston acá donde yo vivo vamos a ver si tenemos suerte podemos atrapar algunos pescados y mostrar en este vídeo de las capturas que obtengamos el día de hoy estoy con unos amigos que están ya por allá entonces yo voy ya a encontrarme ahorita con ellos y voy a estar pescando con ellos a ver si tenemos suerte así que acompáñennos a ver a ver si podemos capturar algunos peces el día de hoy es un lago bastante grande aquí no había venido estoy descubriendo lugares nuevos de pesca así que ojalá tengamos suerte ojalá tengamos suerte ojalá tengamos suerte podremos capturar algo allá es un parque verdad o es rampa para los botes yo había venido a este lugar pero mira que era por ahí nos metimos por ahí donde está la rampa pero para allá o no había conocido este lugar fíjate es que andamos de aventura va en este lugar nuevo buscando a ver si cae algún pescadito mojarrita o roncador porque yo lo digo que ronca está el primero el primer capturado por este hombre que está ahí la primera captura cuánto tiene este vamos a ver quién era el que iba a atrapar el primer pescado jorge 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 quién era el que iba a atrapar el primer pescado aquí está el primer pescado ya capturado vamos a ver si atrapamos al otro ahorita me va a llegar mi turno por qué acuerda estaba la caña allá la había dejado las cañas tiradas vale que aquí son son honrados no me las tocaron aquí está la evidencia que han pelado pescado grande va ok otra captura bueno este camarada si va a traer suerte va ahí está nada más que está alto aquí donde estamos y nos caemos ok del mismo verdad ahí está ajá ahí jalo a ver a verlo los pescadores de de Houston aquí estamos arrancando con estos como si ok como se llama este igual que quiero que son hojarras negras novas son drones verdad ok este está ya más grande como que una este ya está inocente ya como cuánto pesa este herman como una libra y media como una libra y media empezamos entonces bien en la tarde ya tenemos ya las primeras capturas estos señores son los que hicieron la captura yo todavía no he empezado andaba teniendo mi cuerda que voy a poner otro 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 pescado este hermano se levantó con el pie derecho ojalá nosotros ah otro pescado igual tienes suerte ahora si va y nosotros los que no tenemos suerte estos son estos son black drones se llaman verdad que son tambores tambores negros mojarras negras o mojarras negras o mojarras negras tambien como se llama este lugar Regerman tu que conoces aqui o como lo conocen pues este lugar yo no habia venido aqui ah pues aqui esta parte de la cheldon o por el lado de la cheldon va ajas si ok pero el lago no sabes como se llama aqui estamos aqui estamos ok aca esta el que el camarón no estos son los anzuelos ah los camarones voy a ponerle camarones al mio porque como que no vine a pescar yo no me he agarrado nada ahora tengo que pegar ya aqui vamos a moverlos del lugar a ver si podemos agarrar otro pescado mas grande ok voy a quedarme aqui voy a quedarme aqui pongo mis camarones alli y lanzarlas esta bastante bonito este lugar y esperamos esperamos atrapar un pescado bueno aqui asi que estamos sobre las lineas del tren para alla no hay nada para aca tampoco están mis amigos que lado este que yo me vine un poquito mas aca a ver si tengo suerte aqui porque ahorita no he logrado todavia atrapar ningun pescado solo mis amigos que andan conmigo atraparon el suyo que vamos a esperar que vamos a esperar ya me llego la oportunidad de atrapar el mio aqui esta el primero que atrapo vamos a ver de que se trata esta se que tal vez no se mira bien porque esta caendo la noche aqui estamos atrapando miren si aqui estamos oh oh esta un poco pesadito aqui estamos miren trapea el mio ya tambien otro de los mismos otra mojarra negra dicen mis amigos que se llaman yo los conozco como Black Drone pero ellos dicen que son mojarras negras miren los colores negro y blanco yo los conozco como Black Drone aqui esta mi primera captura es este hermoso pescado que ya tengo el mio tengo mi primera captura ya no se si se mira bien porque ya esta caendo la noche son como las 7 de la noche tambien los conocen como roncadores porque se roncan o Black Drone se llama en ingles aqui esta el primero vamos a seguir intentando haciendo otros intentos mas en este hermoso lugar los cayo la noche pero ahorita vamos a seguir atrapando nada mas señores no atraparon nada mas trajiste algo otro herman no agarraste no trajimos lampara y ahora ya los agarro la noche esta bueno aqui ya esta poniendo buena quitamos seguimos pescando a ver que mas agarramos no se mira ahorita ya porque ya esta de noche vamos a ver vamos a ver la siguiente captura esta es la otra captura esta es la otra captura esta es la otra captura que hicimos ah como se llama este este es una croquita le dicen o como le dicen va o roncador mira agarralo o si este atrapalo para mostrarlo a ver cual era el la otra hay que irlos poniendo en una en algo verdad german si tenemos ahí esta el otro atrapamos ahí esta a verlo se los hizo la noche pero esta bueno el clima y la noche pescando otra 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 captura esta grande mira ve y tal vez no se me cae al agua no se ve porque esta altisimo pero allá viene pero esta el agua hasta la calle si ah viene a ver no restrea la calle ah ok otra otra otro 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 roncadorcito otro roncador otro roncador tiene suerte este hombre viene con suerte aquí esta haciendo la maleta de puro pescado bueno como cuanto ese va esta grande vea yo traigo la caña para medirlo mira como una 12 pulgadas una 12 pulgadas más una 12 pulgadas como una 12 pulgadas Este mirá, otro igual, pescado el día, otro, ya tenemos varios, tenemos varios en la enzarta. Esta es la otra captura, esta misma, otro roncadorcito, ya esta la acabo de agarrar, vamos a verla. Esta es la tarjeta de toda la pesca de la noche, de la tarde. Esta la pesca de este señor, es el suertudo de esta noche, como cuanto hay ahí? Unas 10 libras, como unas 10 libritas, ya, ya los vamos ya, bueno vamos, no más faltan los de Jorge, no más faltan los otros, más que tenemos allá en la orilla. Vámonos ya con la pesca de la noche, ya vamos a salir porque ya. Ok, ok señores pescadores, ya estamos terminando con el video, esperamos que les guste este video de esta nueva aventura de pesca. Tuvimos buenas capturas, aquí estamos saliendo ya, así terminamos con este video. Y este, esperemos que nos sigan acompañando en nuestros siguientes videos, así que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.